La vida de Adela Noriega siempre ha sido todo un secreto, como el Triángulo de las Bermudas. Pero uno de los rumores más grandes que existen alrededor de su vida es el supuesto hijo que ella tuvo, junto con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es este hijo? ¿En realidad existe? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Todo lo han tratado de mantener completamente en secreto. Su vida, su profesión y hasta su existencia. Entérate en este video de todo lo que sabemos acerca del hijo de Adela Noriega y el expresidente. Este es el muro de la fama. ¡Bienvenidos! A pesar de estar completamente alejada de la televisión y los medios de comunicación desde hace más de 10 años, Adela Noriega sigue acaparando todos los titulares. Esta actriz todavía continúa vigente en la memoria de los televidentes. La verdad es que su vida siempre ha estado rodeada de misterios y suposiciones que no han sido comprobadas, pues ella siempre se ha mantenido totalmente hermética respecto a su vida privada. Entre las polémicas en las cuales se ha involucrado a esta actriz, se encuentran romances con famosas personalidades, enfermedades y hasta embarazos. El rumor hasta la fecha más controversial es el que empezó en 1988, cuando la actriz estaba protagonizando la telenovela Dulce Desafío. A pesar de que a muy corta edad esta actriz había empezado en el modelaje únicamente, esta telenovela la catapultó a la fama. Su belleza llamó muchísimo la atención, principalmente la del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Mucho se dijo que en ese momento el presidente había quedado cautivado con la belleza de la actriz, a tal grado que hizo un arreglo para conocerla personalmente. Se dice que en ese momento ambos empezaron con una relación, la cual obviamente se mantuvo en total secreto. Varios medios de comunicación habían asegurado que Carlos Salinas de Gortari le prohibió a la actriz volver a actuar de nuevo, ya que únicamente quería que ella fuera solamente de su propiedad. Después de estar varios años en esta supuesta relación, dicen que Adela Noriega se hartó y se fue a Miami para firmar con Telemundo. Después de un tiempo ella regresa a México y de igual manera regresa a los brazos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en esos años ya había terminado su sexenio. En ese momento la actriz queda embarazada y obviamente el expresidente no se hace cargo del bebé. Fue el periodista Rafael Lorete Mola, quien de hecho escribió acerca de un supuesto incidente en el cual Adela estuvo involucrada. Rafael cuenta que el día del nacimiento del hijo de Adela y el expresidente, ellos mandaron cerrar todo el hospital inglés de la Ciudad de México. Pero de repente la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ocheli, llegó a cachetear a la actriz, ya que por supuesto tenía mucho coraje, debido a que la actriz había tenido un hijo con Carlos Salinas de Gortari. Se dice que después de esto el expresidente mandó a Adela Noriega y a su hijo a Estados Unidos, más que nada para calmar todo el revuelo que se había generado en México. Este rumor vaya que creció debido a que la actriz dejó de hacer telenovelas. La información que circulaba en esos momentos cada vez tomaba más veracidad, ya que en los foros de televisión se podía ver como Adela Noriega iba acompañada de un pequeño, pero ella durante todas las entrevistas afirmaba que se trataba de su sobrino, quien supuestamente era hijo de su hermana reina. Durante algunos meses se había mencionado que Adela Noriega hasta tenía una enfermedad terminal, pero fue su hermana, quien a través de una entrevista contó que esto era mentira y que su hermana, o sea Adela Noriega, estaba bien de salud. En ese momento reina dijo que Adela estaba viviendo en Miami, diciendo que el hijo que decían que era de Adela en realidad era suyo. Desde el año 2008 Adela Noriega se mantiene completamente alejada de los foros de televisión y al parecer no hay fecha de regreso. Pero debido a que estos rumores han crecido tanto, fue el mismo periodista Gustavo Adolfo Infante a través de su programa que confirmó que Adela Noriega actualmente está viviendo en Ciudad de México, en una de las zonas más exclusivas. Gustavo Adolfo Infante dijo que sabía exactamente dónde vive la actriz, pero obviamente por motivos de privacidad no lo iba a revelar, asegurando que Adela casi no sale de su departamento, simplemente para tener completo anonimato. Fue a través del programa Chismen Alike, que los conductores Javier Seriani y Elizabeth Stein contaron que actualmente el hijo de Adela vive en Miami y es él quien se encarga del negocio familiar. Ellos mismos dijeron que actualmente el hijo de Adela Noriega tiene 32 años y que de hecho se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Al parecer el negocio que tienen es una empresa inmobiliaria y es Adela quien le mete dinero a dicha empresa. Tal vez en algún momento Adela Noriega salga a desmentir o ya a presentarnos a su hijo. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí en el Muro de la Fama te estamos informando de las últimas noticias y para que no te pierdas ninguna de ellas puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Nosotros estamos subiendo contenido todos los días así que prepárate para mucho más. No te vayas sin antes, activa la campana de notificaciones. Que tengas excelente día. Nos vemos pronto. Bye.